Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, Va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, buenas tardes, les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio Estación Pacífico en la capital colimense. Transmitimos este viernes 12 de junio del 2020 para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. Seguimos en este esfuerzo por buscar ser útiles para ustedes en términos de aportar información verificada, contextualizada, para que puedan ustedes normar criterio en esta compleja situación de salud pública. Casi todos los esfuerzos de Primera Estación, este podcast de EstaciónPacífico.com y de nosotros como medio de comunicación en general están orientados a este motivo. ser útiles para que ustedes puedan tomar mejores decisiones y que como sociedad podamos salir más pronto de esta pandemia. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a contarles de los nuevos casos confirmados, de la muerte que se dio el día de ayer por COVID. Vamos a platicarles también de un exfuncionario federal en Api Manzanillo que falleció a causa de COVID. No falleció aquí, pero un personaje que seguramente ustedes recuerdan bien. Vamos a platicar también de algunos temas relacionados con la pandemia y el equipo médico para atenderla. Ventiladores respiratorios, algunos que iba a comprar el gobierno del estado y que hubo problemas con el proveedor. Algunos que sí se van a comprar por parte del gobierno del estado y otros más que llegaron por parte del gobierno de México. Además de estos temas abordaremos lo relacionado con los cambios políticos que se ven, los cambios que se dieron en el PRI que a la vez también están relacionados con cambios que se anunciaron el día de ayer en tres secretarías del gobierno del estado, en tres puestos de primer nivel del gabinete del gobernador Ignacio Peralta Sánchez. Quienes se fueron, quienes llegaron y qué lecturas hacemos, eso lo estaremos platicando con todos ustedes. Así es que dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, comenzamos. La Marina y el Bodegón apoyamos para resguardar la salud de los valientes, es decir, de los médicos, enfermeras y camilleros de Colima, donando más de 138 mil unidades de material para protección mientras realizan su gran labor. Para ellos, nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento. La nota principal ¿Qué hay que platicar de la pandemia? Primero, les actualizaría la información en el ámbito nacional y global. Se han dado 15 mil 944 defunciones, tenemos ya 133 mil 974 casos confirmados acumulados a nivel nacional y tenemos otros 55 mil 700 casos sospechosos. Es el corte de las 19 horas del día de ayer de la Secretaría de Salud Federal. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud reporta más de 7 millones y medio de contagios, de casos confirmados de COVID y reporta más de 422 mil defunciones por este padecimiento respiratorio. En el caso de Colima, ¿qué hay que informarles? Bueno, en las últimas 24 horas se dieron 8 nuevos casos de COVID y se dio una nueva defunción. Esa es la actualización que dio la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado la noche de ayer. Con esto, la entidad llegó a 257 casos confirmados. Además, se dio un fallecimiento adicional, con lo que hemos llegado a 37 defunciones en el Estado. Los nuevos casos confirmados corresponden a 5 hombres y 3 mujeres. 6 de estos casos son del Puerto de Manzanillo, uno de Colima y uno más de Tecomán. Sobre las pacientes, se dio a conocer que sus edades son de entre 40 y 60 años de edad y se encuentran en tratamiento ambulatorio. En el caso de los 5 hombres, se trata de pacientes entre 25 y 50 años de edad y también todos reciben tratamiento ambulatorio. Es decir, ayer no se añadieron casos confirmados que estén hospitalizados. Puros tratamientos ambulatorios, es decir, aislamiento preventivo en sus hogares. El fallecimiento número 37 corresponde a un hombre de más de 50 años de edad, originario de Manzanillo, que se encontraba hospitalizado en estado grave. Manzanillo se mantiene a la cabeza en cuanto a la cantidad de contagios acumulados con 171, más de la mitad, bastante más de la mitad. Le siguen Tecomán y Colima, que tienen 24 casos cada uno. Hasta abajo y sigue sorprendiendo que Ixtlahuacán y Comala siguen sin casos confirmados y obviamente no tienen fallecimientos por COVID. La Secretaría de Salud también dio información sobre el tomógrafo que llegó, que ya fue recibido y ya se está poniendo a disposición de las instituciones de salud estatales y también dio alguna aclaración en la videoconferencia del día de hoy. La Secretaría de Salud respectó un contrato que se había firmado con un proveedor de ventiladores respiratorios para adquirir de él 50 de estos equipos ventiladores con su respectivo monitor. El proveedor pidió una prórroga para la entrega de este equipo, por lo que el gobierno de Colima modificó el contrato y con la prórroga que pidieron, pues dijeron solo te compramos los 25 que puedes entregar en el mes de julio. La titular de la Secretaría de Salud Estatal, Leticia Delgado Carrillo, explicó que el proveedor pidió una prórroga debido a que la línea de producción de estos equipos se les saturó y dio una nueva fecha de entrega para el próximo 20 de julio. Sí les van a comprar, pero solo 25. También señaló que pese a este retraso en la llegada de equipo médico, siguen buscando otras opciones para adquirir 25 ventiladores. Así lo dijo la Secretaría de Salud. Originalmente se asignó un contrato y una adjudicación para adquirir 50 ventiladores. De estos 50 ventiladores, el proveedor solicitó una prórroga, ya que hizo mención que debió a la saturación en la línea de producción de estos equipos, ya que son equipos especializados de manera invasora, es invasiva para poder atender a aquellos pacientes que se encuentran graves. Se saturó su línea de producción y pidió una prórroga para poderlos entrar posteriormente y la fecha de entrega es el 20 de julio. Sin embargo, a pesar de ello y debido a estos motivos, se hizo, se procedimos a hacer una modificación del contrato y en los cuales únicamente le vamos a adquirir 25 de estos ventiladores. Y no se le pagaron, no está pagado, estos 49 millones no están pagados al proveedor. Sin embargo, a pesar del retraso en estos equipos, nosotros estamos trabajando para buscar, estamos siguiendo buscando las mejores opciones en estos equipos que son necesarios y que sin embargo ya hemos ampliado la capacidad de los mismos. Pero la demanda de los equipos y las ofertas, tenemos que tener mucho cuidado. Es por ello que seguimos en la búsqueda para completar estos 50 ventiladores. Y hablando de ventiladores, pues también se aclaró que se recibieron 20 ventiladores mecánicos de parte del Gobierno de México. La propia delegada de este gobierno, el gobierno federal, aquí en el estado de Colima, Indira Vizcaíno, el día de ayer había informado a través de un comunicado y también a través de sus redes sociales que arribaron al estado en un avión de la Secretaría de Marina 20 ventiladores mecánicos modelo BG-70 con su respectivo monitor para el seguimiento de los pacientes que fueron enviados por el gobierno federal a través del INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar. El equipo médico forma parte de los 85 ventiladores que llegaron a nuestro país el pasado domingo 7 de junio procedentes de China y que fueron recibidos en aquel momento por personal federal. Y aquí, bueno, vienen con el traslado de la Marina, son ventiladores que envía el INSABI y que por los convenios se van a utilizar en las instituciones hospitalarias del sector salud local. Es decir, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del gobierno del estado es la que va a definir en qué hospitales se van a utilizar estos ventiladores respiratorios. En otro tema, la epidemióloga de la Secretaría de Salud explicó que se dio un cambio, trató de explicar las razones por las que se dio el cambio, ya que antes, hace algunas semanas, se había reportado que había 239 camas para COVID en el estado. Independientemente de cuántas estaban ocupadas en ese momento, había 239 camas. Ese era el universo de camas COVID en el estado. Pues el día de ayer se dijo que en lugar de 239, había 174, con lo que tenemos 65 camas menos. Al respecto, Diana Carrasco, epidemióloga estatal, dijo que la modificación en la cifra fue debido a que la información que brindan contabiliza todas las dependencias y que algunas dependencias hicieron, y también los hospitales privados, derivado de esa información que se comparte en un sistema común, se actualizó y se tienen ahora 174 camas COVID en el estado. Vamos a escuchar, porque apuntó también sobre una disminución en las camas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que de una fecha para otra, dijo, modificó el número de camas disponibles. Así lo dijo la epidemióloga Diana Carrasco. La información que estábamos nosotros brindando es información total, contabilizando también hospitales privados que se han sumado a la reconversión hospitalaria. Esa es una de las modificaciones. El otro es que sí tuvimos una disminución del porcentaje de camas de la institución IMSS, en una fecha para otra modificó sus camas, y nosotros tenemos que posteriormente surge lo del semáforo. En el semáforo recuerden bien que hay dos indicadores, uno que es de ocupación hospitalaria y otro que es de tendencia a hospitalización. Si bien tenemos nuestro informe sectorial y el informe AMATES, nos tenemos que alinear con la federación, con este informe, donde únicamente es lo que cada institución está reportando con una clave exclusiva y única. Entonces, las 174 camas son derivado de este informe que tenemos a nivel federal, porque es un indicador con el cual nos están midiendo a muchas entidades federativas. Es por eso ahí que tenemos una cierta variación en número, donde sí se sufrió una nueva captura diferente, donde nosotros habíamos dado el número de camas contando algunos hospitales privados, y esta información que les dio ayer la Secretaría de Salud es la que vamos a estar dando de manera generalizada para que también empate con el semáforo y la manera en la cual Federación nos está midiendo a nuestra entidad también. Aquí lo que entiendo de esto pues es que tal vez el IMSS fue el que redujo las camas que tenía disponibles. Habrá que preguntarle al IMSS ¿por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Es decir, 65 camas que iba a tener ya no las va a tener, ¿las empleó para otra cosa o nunca las tuvo? Es una pregunta válida y bueno, se la seguiremos haciendo a quien encabeza el sector salud aquí en el Estado y trataremos también directamente con las dependencias federales, porque lo que queremos saber lo que queremos saber es la posible saturación en cada hospital. Ese es el dato que nos interesa y ese es el dato que preocupa y que debe preocupar no solamente a la ciudadanía, que debe preocupar a los responsables de la salud pública. Las breves del día Y saliéndonos de los temas de salud, de los temas de la pandemia, pero siguiendo con información local, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, anunció ayer jueves modificaciones en su gabinete, nuevos cambios. Cambió la titularidad en las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, en la Secretaría de Cultura y en la Secretaría de Desarrollo Social y en estos cambios también se dio un recambio en la Coordinación General de Asesores del Gobierno del Estado. En la Secretaría de Cultura salió Carlos Ramírez Huelvas y llegó Oriana Zaret Gaitán Gómez. En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social salió Vicente Reina Pérez y llegó Esperanza Hernández Briseño. En la Secretaría de Desarrollo Social dejó el cargo Valeria Pérez Manso y llegó a este cargo Rubén Pérez Anguiano que era Coordinador de Asesores. Valeria Pérez Manso dejó la sede de Skol pero se fue a la Coordinación de Asesores. Es decir, hubo un enroque entre estas dos dependencias. Es decir, son cuatro cambios pero en uno de los casos simplemente es un enroque. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador Ignacio Peralta en un video difundido en sus redes sociales en el que anunciaba estos cambios en su gabinete. A los cuatro colaboradores que el día de hoy se incorporan al gabinete con estas responsabilidades pues recordarles que tenemos la obligación de cumplir con la ley de tener muy claro cuál es el marco normativo que aplica a cada una de las áreas que aplica al desempeño de los funcionarios que hay que actuar con honestidad con transparencia con legalidad y también con mucha sensibilidad social. Bueno, antes de pasar a las lecturas políticas habría que decirles que Oriana Agaitán se desempeñó como directora de la Facultad de Economía en la Universidad de Colima entre el 2016 y el 2019 y su último cargo antes de llegar a la Secretaría de Cultura fue como presidenta de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima la FEUC. Antes de llegar a la Secretaría del Trabajo hasta el día de ayer Esperanza Hernández era secretaria general del Comité Directivo Estatal de su partido El Revolucionario Institucional el mismo día de ayer había anunciado su separación junto al dirigente estatal presidente de este Instituto Político Enrique Rojas Rubén Pérez Anguiano fue secretario de Cultura durante la administración tanto de Silverio Cavazos como de Mario Anguiano entre 2006 y 2015 también fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo Social entre 2015 y 2016 en el mandato del gobernador interino Ramón Pérez Díaz previamente había sido regidor en el Ayuntamiento de Colima desde 2016 se convirtió en coordinador general de asesores del gobernador Ignacio Peralta y también sabemos se encargaba de la redacción de los discursos del gobernador Ignacio Peralta Valeria Pérez Manso había estado en la Secretaría de Fomento Económico y desde abril del 2017 se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social ¿Quiénes han sobrevivido a los cambios en el gabinete? Pues podemos hablar de seis de los veinte nombramientos que se dio de primer nivel aquel primero de noviembre de dos mil perdón no fue primero de noviembre no 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 tampoco recordemos que el gobernador Ignacio Peralta viene de un proceso extraordinario y él llegó en el once de febrero de dos mil dieciséis aquel once de febrero llegaron veinte personas a encabezar las distintas secretarías y dependencias estatales y en estos veinte nombramientos de primer nivel sobreviven seis personas el primero de ellos es Arnoldo Ochoa González secretario general de gobierno el segundo de ellos que sobrevive es Carlos Noriega García secretario de planeación y finanzas el tercero es Cristian Meiner Tobar que es secretario de administración y gestión pública el cuarto es Jesús Sánchez Romo ingeniero Jesús Sánchez Romo que es titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano la CEIDUR el quinto es Agustín Morales Sanguiano titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y el sexto es Fernando Cruz García coordinador general de comunicación social del gobierno del estado son los seis personajes que están desde el primer momento de este gobierno y que ahí permanecen ya no habrá cambios hacia adelante yo creo que sí va a haber cambios de quienes quieran salir del gabinete para competir por algún cargo de elección popular y eso se darán en algún momento de la segunda mitad del presente año incluso algunas de las personas que están llegando a este gabinete podrían salir como candidatos el caso más claro el de un personaje que tenía pues una una responsabilidad política en el PRI Esperanza Hernández ella seguramente buscará alguna candidatura la secretaria de cultura también podría ser en el caso de Rubén perezanguiano no lo veo así pero quizás es alguien que entiende pues más de administrar una una secretaría en momentos electorales este con lo que sea que esto implique vemos hacemos una lectura pues de que es un ajuste político del gabinete del gobernador Ignacio Peralta y no podemos dejar de ver también que se da al mismo tiempo que se da que se dieron cambios en el propio revolucionario institucional con la salida de Enrique Rojas y el anuncio de que es muy probable que llegue José Manuel Romero a la dirigencia estatal del partido y también el nombramiento que se da como responsable el organismo nacional de mujeres priistas aquí en el estado de Meli Romero es decir que estas dos cartas pues son las cartas fuertes para buscar la candidatura a la gubernatura del estado bajo los colores del revolucionario institucional esta es la lectura que podríamos hacer la salida de Carlos Ramírez Vuelvas si no se hubiera dado la llegada de quien llegó uno podría suponer que tal vez se había dado un distanciamiento entre el gobernador Ignacio Peralta y el grupo universidad porque Carlos Ramírez Vuelvas pues ese tenía antes de llegar a la administración pública estatal tenía una trayectoria como funcionario universitario había encabezado la Falcom y bueno es un personaje con cercanía con diversos de los actores importantes en la comunidad universitaria entre ellos el actual rector José Eduardo Hernández Nava sin embargo al llegar a alguien que encabezaba la FEUC pues evidentemente se puede leer entre líneas que se ha consolidado la alianza política entre el gobernador Ignacio Peralta y la comunidad universitaria o los dirigentes de lo que algunos llaman el grupo universidad que puede leerse también pues si Ramírez Vuelvas solamente buscará regresar alguna responsabilidad académica dentro de la universidad o si buscará algo dentro del proceso de renovación rectoral que tiene que darse en los próximos meses esa es nuestra lectura y la compartimos con todos ustedes y con esta información concluimos nuestro episodio de hoy a nombre de todo el equipo Estación Pacífico yo me despido soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el viernes y el fin de semana que ustedes se merecen la marina va con tu estilo cervecería de Colima nos gusta mucho ser de aquí y Piosco celebremos lo nuestro presentaron y Piosco y Piosco y Piosco Gracias por ver el video.